Música Estamos poco a poco incorporando razones para que el barrio del oeste se convierta en el barrio del arte urbano. Como veis tenemos un edificio, el edificio se llama Mirador y tenemos por aquí un artista que no sé dónde está, no lo veo, que es la persona que ha intervenido, el primer edificio que no se hace con pintura, que se hace con fotografías como veis. Esta obra se llama Mirador, la acabamos de terminar hace nada, espero que os guste. Yo vi todo lo que estabais haciendo aquí en el barrio con el arte urbano y me pareció increíble. Entonces me acerqué a Inma a decirle yo quiero ser partícipe de esto. Y cuando me acerqué en un primer momento con Inma traía un proyecto un poco más fuerte, con un poco de carga social. Cuando me dijo el espacio que va a ser tuyo va a ser este, de Plaza del Oeste, pensé, no puedo poner aquí una obra dramática, lo que tengo que poner aquí es alegría, es la plaza, el corazón de vuestro barrio. Y entonces intenté hacer algo de carácter festivo, que celebre la vecindad, que celebre el vivir en las calles, el hacer vida aquí. Y bueno, esta obra es toda vuestra porque sin vosotros la obra solo es papel y piedra. La idea de la obra es que cobre sentido cuando vosotros la miréis y cuando la obra nos mira a vosotros a cambio. Es toda vuestra y espero que la disfrutéis y que no os canséis pronto de ella.